¿Qué tal? Hoy revisaremos cómo se resuelve un caso práctico de factoraje. Algunas fórmulas y procedimientos te serán familiares, ya que los aprendiste en Cálculos Financieros 1. El primer paso es conocer cuánto es el total de la cartera de clientes extranjeros que se va a ceder a la empresa de factoraje. Lo primero que debes hacer es sacar el importe en moneda nacional de cada cliente, para lo cual multiplicas el importe en moneda extranjera por el tipo de cambio. El primer cliente extranjero es el grupo roble, que nos debe 123.156 dólares americanos a un tipo de cambio de 13.499 pesos, dando un total de 1.662.482 pesos con 84 centavos. A esa cantidad debe sacarle el IVA, ya que la venta de casi todos los bienes y servicios en el país generan este impuesto al consumo. 1.662.482 pesos con 84 centavos por el IVA vigente, que en 2015 es del 16%, da 265.997 pesos con 26 centavos. Para poder sacar el total, solo debes sumar el importe en moneda nacional más el IVA. 1.662.482 pesos con 84 centavos, más 265.997 pesos con 26 centavos, dando como resultado un total de 1.928.480 pesos con 10 centavos, en lo que respecta al grupo roble. Para reforzar lo que acabas de aprender, hagamos juntos el siguiente renglón que corresponde al cliente extranjero Optimum. Debe 56.187 dólares canadienses, que multiplicándolo por un tipo de cambio de 12.0958 pesos, genera 679.626 pesos con 71 centavos. A esos 679.626 pesos con 71 centavos, le multiplicas el 16% correspondiente al IVA y da 108.740 pesos con 27 centavos. Sumas el importe en moneda nacional de 679.626 pesos con 71 centavos, más los 108.740 pesos con 27 centavos del IVA, y ahora sabes que Optimum debe un total de 788.366 pesos con 99 centavos. De aquí en adelante, realizarás el mismo procedimiento hasta llenar la tabla de la cartera cedida. Una vez que hayas resuelto el total de las demás empresas extranjeras, podemos continuar. Por último, sumas el total de cada uno de los clientes para conocer a cuánto asciende el importe de la cartera cedida. Un millón novecientos veintiocho mil cuatrocientos ochenta pesos con diez centavos, más setecientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y seis pesos con noventa y nueve centavos, más dos millones cien mil doscientos diez pesos con sesenta centavos, más un millón cuatrocientos treinta y un mil ochocientos veintisiete pesos con tres centavos, más ocho millones cuatrocientos tres mil seiscientos sesenta y nueve pesos con noventa y ocho centavos, más ochocientos noventa y ocho mil setecientos treinta pesos con ochenta y dos centavos, más cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y tres pesos con treinta y nueve centavos, más ocho millones novecientos noventa y un mil doscientos dos pesos con cuarenta y siete centavos, da un total final de $25,029,022 con 38 centavos. Ahora es momento de que llenes el esquema que te permitirá conocer cuánto dinero es el que realmente recibe la empresa que está cediendo su cartera de clientes. En el renglón de cartera cedida, escribes en la segunda columna el mismo número que sacaste en la tabla de la cartera cedida. Es decir, $25,029,022 con 38 centavos. Para el aforo, multiplicas la cartera cedida por el porcentaje de aforo que piensa quedarse la empresa de factoraje como garantía. $25,029,022 con 38 centavos por el 32%, que da un total de $8,009,287 con 16 centavos. Esta cantidad va escrita en la segunda columna. El anticipo es el resultado de restarle el aforo a la cartera cedida. $25,029,022 con 38 centavos menos $8,009,287 con 16 centavos genera una diferencia de $17,019,735 con 22 centavos, mismos que se escriben debajo de ambas cantidades al ser el resultado de la resta. Ahora pasaremos a la zona de gastos, divididos en dos partes, en los intereses y los honorarios, mismos que deben ser restados de la cantidad que está dispuesta a anticipar la empresa de factoraje. Comenzamos por los intereses, donde multiplicas el anticipo por la tasa de interés al tanto por 1 por el tiempo en días, todo ello dividido entre 360. Como en toda fórmula, hay que considerar antes que nada si se tienen todos los datos. Revisando, tres de los cuatro datos están listos para usarse. El anticipo, el cual sí lo tienes en el renglón anterior. El tiempo, que está dado en el planteamiento desde un inicio en días. El único dato que debemos sacar es el de la tasa de interés al tanto por 1. Primero se suma a la tasa base los puntos porcentuales. 43.98% más 11% da 54.98%. Después, debes restarle los puntos que pertenecen al factor. 54.98% menos 7% da 47.98%. Por último, conviertes ese tanto por ciento en tanto por 1, dividiendo esa cantidad entre 100. 47.98% entre 100 para una tasa al tanto por 1 de 0.4798. Ahora sí, realizas la sustitución multiplicando 17,019,735 pesos con 22 centavos por 0.4798 por 87 días, todo esto dividido entre 360, dando un total de 2,902,156 pesos con 86 centavos de intereses. Esa cantidad la escribes en la primera columna. En el caso de los honorarios, solo debes multiplicar el anticipo por el porcentaje de honorarios que cobrará la empresa de factoraje, mismo que ya incluye IVA. 17,019,735 pesos con 22 centavos por 3.76%, generando 941,091 pesos con 24 centavos, que se escriben en la primera columna. Ambos gastos, los intereses y los honorarios, deben sumarse para conocer cuánto dinero será el que se quedará como ganancia definitiva la empresa de factoraje. 2,902,156 pesos con 86 centavos más 941,091 pesos con 24 centavos, da un total de gastos de 3,843,248 pesos con 10 centavos, mismos que se escriben en la segunda columna a la misma altura que el renglón de honorarios. Para conocer cuánto dinero recibirá la empresa sedente de la empresa de factoraje, restas al anticipo el total de los gastos. 17,019,735 pesos con 22 centavos menos 3,843,248 pesos con 10 centavos da un importe recibido por el sedente de 13,176,487 pesos con 12 centavos. Como puedes apreciar, la empresa sedente ha recibido una parte de la cartera original y una vez que ha transcurrido el tiempo para pagar, se pueden originar los siguientes escenarios. 1. Que los clientes hayan pagado las deudas que contrajeron con la empresa sedente en los tiempos pactados. Si es así, la empresa de factoraje devolvería el aforo, en este caso, los 8,009,287 pesos con 16 centavos. 2. Que alguno de los clientes de la empresa sedente falle en el pago de su deuda, con lo cual la empresa de factoraje tendría que recuperar el dinero del aforo al regresar el dinero sobrante al sedente. Por ejemplo, si no pagara el cliente Herbarium, la empresa de factoraje se quedaría con 2,100,210 pesos con 60 centavos del aforo, cantidad que Herbarium debe en moneda nacional y devolvería a la Pimex 5,909,076 pesos con 57 centavos. 3. Que ninguno de los clientes del sedente pague su deuda, condena a la empresa a no recuperar su aforo y a pagar la cantidad restante de forma inmediata. En este caso, pagaría inmediatamente el anticipo, los 17,019,735 pesos con 22 centavos. Esperamos que esta herramienta de financiamiento puedas implementarla en lo futuro, considerando la importancia de que las cuentas por cobrar cedidas sean de clientes confiables y puntuales en sus pagos. Sigamos aprendiendo juntos, revisando otras herramientas de financiamiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!